Le agradezco mucho, nos tome la comunicación a Eduardo Juchín, él es ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, usted lo conoce. Eduardo, gracias por contestarnos, buena tarde. Buena tarde, Juan Pablo, me da mucho gusto saludarlo a usted y a su auditorio. Gracias, Eduardo. Estamos a una semana de la elección, se llegó la fecha. Eduardo, ¿qué primer comentario podría regalarnos en la antesala de este día tan importante, el 2 de junio? Bueno, pues, Juan Pablo, yo diría que una de las cosas fundamentales en esta ocasión es que estamos ante una elección realmente histórica, histórica por varias razones, entre ellas el hecho de que es primera vez que aparte de las elecciones federales que incluye la presidencial, hay elecciones locales en todas las entidades federativas en el país. Y la otra razón es el hecho de que por primera vez en la historia de México es casi seguro, prácticamente seguro, que sea una mujer quien asuma la presidencia de la República después de esta elección. Esto, por supuesto, aparte de considerar que estamos ante un padrón electoral que es muy alto, por supuesto, esto ocurre prácticamente en cada elección por el aumento natural en el número de electores, pero como quiera que sea, ahí está otra razón de que esta elección casi con seguridad será recordada con rasgos históricos por la posteridad. Sin duda alguna, así lo será, Eduardo. Bueno, Eduardo, ¿qué hay? Decía yo, hablaba al principio de esta emisión, Eduardo, que quien votará por Morena y quien votará por la oposición ya lo tienen definido. Sin embargo, hay cabos sueltos, aquellos que no salen a votar y podrían hacerlo en esta ocasión. Y también un concepto que entiendo se llama voto volátil, es decir, quienes tienen ya su decisión, pero ya con crayón en mano cambian de opinión ahí ya en las urnas. ¿Podría haber alguna sorpresa el día de la elección a partir de estos argumentos? Sí, yo creo que hay distintas circunstancias que se dan en toda elección, como es el voto o el llamado voto oculto, el voto útil y sí el voto que se define justamente en el momento en que se cruza un emblema partidario. Todos estos tipos de voto es cierto que existen, pero por lo general son una minoría porque la mayor parte del electorado llega ya con una convicción de votar por una opción o por la otra. O por una tercera, que no se puede olvidar, que una de las características de esta elección es que hay dos alianzas partidarias y hay un partido que va solo, que es Movimiento Ciudadano. Lo cual, ante la fuerza de las dos alianzas que tiene enfrente, puede considerarse incluso como una audacia. Pero ahí está la elección, lo que tendremos próximamente en una semana. Y bueno, ya sabemos que hay encuestas con resultados que son muy conocidos, pero que la única encuesta real, la verdadera, la que tiene valor legal, es obviamente la de la votación en las urnas el 2 de junio. Estoy platicando con Eduardo Juchín, ex consejero electoral. Eduardo, riesgos en la elección a presupuestar la muy desafortunada violencia que suele registrarse cada elección. Pecaríamos de ingenuos si pensáramos que no habrá violencia en alguna zona del país. Pero también, Eduardo, ¿habrá un riesgo a la hora del resultado? Es decir, creo que quien gane tendría que hacerlo holgadamente para que no haya margen de reclamo. ¿Quién gane? Exactamente. Ese es un punto importante, la diferencia que haya entre el primer lugar y el segundo. Yo creo que en cuanto mayor sea la diferencia, en cuanto más amplia sea la diferencia entre primero y segundo lugar, para la certeza, para la certidumbre de las votaciones, creo que resulta lo mejor. Pero claro, eso no se puede saber sino hasta que se haga el recuento, por lo menos el que deriva particularmente del conteo rápido. Ya sabemos que a partir de las siete habrá resultados de las exit polls, pero yo creo que quien da el conteo que da una mayor certidumbre es el conteo rápido, porque está basado en resultados reales. Como quiera que sea, si hay una diferencia amplia, yo creo que no habrá lugar a mayor discusión. Yo esperaría que si eso ocurriera haya una actitud cívica de parte de quien resulte en el segundo lugar, como ocurrió en 2018. Yo creo que esa es la ruta que exige la democracia para ir avanzando en esa ruta democrática que todavía nos falta un trecho por llegar a una madurez democrática en este país. No, sin duda. Eduardo, y el otro punto es, ¿está preparado el Instituto Nacional Electoral para una crisis poselectoral? Es decir, ¿lo tendrán presupuestado? ¿Lo tienen siempre como autoridades electorales presupuestado, Eduardo? Sí, yo creo que lo tienen previsto y no necesariamente pensando en la elección presidencial, sino en el alto número de elecciones que existen, como decíamos hace un rato, en las llamadas elecciones concurrentes. Hay nueve gobernaturas, pero hay cientos de otros, miles de otros cargos de elección popular que se definirán en esta gran elección. Y lo normal también, lo que cabría esperar es que en algunos casos se dé probablemente, muy pocos generalmente ocurre y a veces no hay ninguno, pero sí es posible pensar en una elección extraordinaria en alguno de los miles de puestos que están en juego en este 2 de junio. Yo creo que el Instituto Nacional Electoral tiene las previsiones necesarias y si fuera alguna, digamos, insuficiencia presupuestal, pues seguramente sería solventada, porque pues lo que está en juego es algo muy importante que no puede quedar al azar. Tiene que haber certeza en ese aspecto y yo creo que no habría ningún problema si hubiera una insuficiencia presupuestal. Eduardo, gracias como siempre. Bueno, le digo como siempre, es la primera vez que colabora con nosotros. Le agradezco mucho su tiempo y espero sea la primera de varias. Eduardo, gracias. Muy buena tarde y felicitaciones. Gracias, Eduardo Juchín, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal.